A ver, entonces dice acá, gestante a término de 26 años de edad, en trabajo de parto inducido por ruptura prematura de membranas, con dilatación completa hace dos horas, altura de presentación en menos uno y en occipito derecha persistente, pelvis ginecoide, feto de tamaño promedio con latidos normales. La causa más probable de la distocia sería, de la problema de contractilidad uterina, problema funicular, problema del canal óseo, falta de rotación cefálica o problema del canal del parto. Claro, acá el problema es la rotación porque nos dice que todo está normal, ¿no? La pelvis adecuada, el tamaño fetal adecuado, entonces los latidos normales. Entonces aquí la respuesta es falta de rotación cefálica. Para recordar que la forma, la variedad de posición más frecuente al momento del trabajo de parto es la cefálica de vértice occipito anterior. Esta se presenta en el 80 al 90% de todos los trabajos de parto. Esa es la forma más frecuente. Vértice occipito anterior. Cuando estamos en una presentación cefálica ingresando occipito izquierda anterior, la rotación interna tiene que ocurrir desde este occipucio hacia la sínfisis púbica, ¿no? Y para que eso ocurra, en el caso de que el diámetro ocupado sea el diámetro transverso, esta presentación cefálica tiene que dar una rotación de 90 grados. En el caso de que se ocupa, en el caso de que el diámetro de la presentación ocupe el oblicuo anterior, entonces la rotación será de 45 grados. Ahora, la variedad occipito posterior no es infrecuente a lo largo del parto, ¿no? En un grupo de gestantes se reporta la literatura está en un 25% de las gestantes e incluso algunos mencionan que hasta el 40% de las gestantes inician su trabajo de parto con una variedad de posición occipito posterior, ¿no? Eso que quiere decir que el occipucio está muy relacionado con el sacro o las paredes posteriores de la pelvis. En este caso, la rotación de esta presentación tiene que ser más o menos de 135 grados. Ahora, de todas estas variedades occipito, de todos este grupo de occipito posterior, la variedad occipito ilíaca posterior persistente se da en el 1,8 al 8,2%. ¿Cuáles son los factores predisponentes para ser una occipito ilíaca posterior persistente? Tenemos fetos pequeños, factor pélvico, una pelvis antropoide, una pelvis androide y algunos otros factores generales como la edad mayor de 35 años, el antecedente de un parto anterior occipito posterior, gestaciones de por encima de 41 semanas, peso por encima de 4 kilos, Las adolescentes, se considera que en este grupo de pacientes, más o menos el 50% de ellas puede presentar una occipito ilíaca posterior persistente. Talla corta, implantación anterior de la placenta, el hecho de tener el antecedente de una cesárea anterior e incluso las inducciones del trabajo de parto pueden ser un factor de riesgo para estos occipitos posteriores persistentes. Las complicaciones durante el parto pueden generar lesiones perineales y también trabajos de partos dolorosos y prolongados. Desde el punto de vista neonatal, puede ser un factor que predisponga a un apgar bajo en el recién nacido, líquidos meconiales o traumatismos del recién nacido. Gestante en trabajo de parto con latidos 143 por minuto, contracciones uterinas con una intensidad disminuida, dilatación 6 centímetros hace 2 horas, incorporación 90%, altura de presentación en menos 1, membranas íntegras. ¿Cuál es la conducta a seguir? Estimulación con oxitocina previa a ruptura artificial de membranas, conducta expectante, sedación e hidratación, solo estimulación con oxitocina o solo la ruptura artificial de las membranas. Entonces, ¿qué conducta adoptaríamos en esta paciente con una dilatación estacionaria en 6 centímetros, apertura de presentación en menos 1, problema de dinámica uterina con membranas íntegras? La A, claro. Entonces, acá optaríamos por estimular las contracciones, pero previa a ruptura artificial de las membranas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de valorar el líquido amniótico, o sea, valorar las características del líquido amniótico y, por supuesto, en base a eso, decidir si utilizaríamos la oxitocina o no. Primigesta de 39 semanas, que al examen obstétrico revela un abdomen elongado en sentido vertical. La cabeza fetal está a nivel del fondo uterino, miembros fetales en el flanco materno derecho, latidos nítidos en cuadrante superior izquierdo. Señala la situación, presentación, posición y probable variedad de posición. Es una longitudinal podálica izquierda y sacra izquierda anterior, longitudinal podálico izquierdo y sacro izquierdo posterior, longitudinal podálico derecho y sacra derecha anterior, longitudinal podálico derecho sacro posterior, longitudinal sacro izquierdo variedad anterior. Alternativa Dice los latidos fetales están nítidos ¿Quiere decir que el dorso es anterior o posterior? ¿Ah? Anterior Y si el dorso es anterior ¿El sacro será anterior o será posterior? El sacro fetal se asume, ¿no? Es anterior, ¿no es cierto? No tendría que ser posterior Porque si el dorso es anterior O sea, los latidos cuando se escuchan nítidamente Es porque el dorso es anterior Cuando no escuchamos de manera nítida los latidos Generalmente se trata de un dorso posterior Entonces si el dorso, toda la columnita del bebé Está hacia adelante anterior ¿El sacro dónde estaría? Anterior, ¿no es cierto? Entonces este sería un longitudinal podálico izquierdo Y posiblemente un sacro izquierdo anterior En una emergencia hipertensiva La presión arterial debe ser controlada en los siguientes minutos ¿Cuál de los siguientes medicamentos está contraindicado en una gestante a término? El nitro pusiato de sodio El abetalol, niferipino, el metildopa o el sulfato de magnesio Entonces de todos estos, ¿cuál estaría contraindicado en una gestante? El abetalol, ¿no? Entonces acá solamente para recordarles Que lo que jamás como antihipertensivo se debe utilizar durante la gestación Son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina Ya que genera problemas de índole renal, ¿no es cierto? De índole renal Los fármacos más utilizados El aldomet, el metildopa Y el niferipino como drogas de primera elección El prolapso vaginal se debe a varicosidades pélvicas Puede producir incontinencia urinaria Se debe a la relajación de los ligamentos infundíbulopélvicos Lo producen los miomas gigantes O el tratamiento siempre es médico Entonces, prolapso va asociado a incontinencia, ¿no? Acá también no hay mayor cosa Paciente que consulta por flujo vaginal amarillento Espumoso, de mal olor, con algo de escozor Su presunción diagnóstica es Bulbo vaginitis por herpes Condiloma acuminado, tricomoniasis, candidiasis O una infección inespecífica Y acá característico, ¿no? Flujo amarillento, espumoso, mal olor Tricomona, ¿no? Entonces, ahí solamente para recordarles Porque creo que en alguna pregunta anterior les vino En relación a la prueba del hidróxido de potasio La prueba de olor a minas Recuerden que este no es patognomónico de la vaginosis bacteriana También se puede presentar o puede ser positivo En el caso de la tricomoniasis, ¿no? La prueba de olor a minas Las contraindicaciones para la lactancia incluyen Cáncer de ovario tratado con cesárea Histerectomía y quimioterapia Contraindicación una cesárea O sea, contraindican la lactancia a la cesárea El parto podálico La endometritis puerperal La anemia con una hemoglobina de 9 gramos por decilitro Entonces, ¿cuál es la contraindicación de una lactancia? La A, ¿no? La quimioterapia La quimioterapia Entonces, algunos aspectos de la lactancia materna Ya bueno, eso ya lo saben Que la lactancia materna exclusiva Durante los primeros 6 meses de vida ¿Qué beneficios trae la lactancia materna para un individuo? Se considera que la lactancia materna en el infante Pues lo protege o disminuye el riesgo de diarrea Neumonía, otitis, meningitis Infecciones urinarias A largo plazo Lo disminuye el riesgo para hipertensión arterial Colesterol O disminuye el riesgo de dislipidemias Disminuye el riesgo de diabetes De obesidad Disminuye el riesgo de diabetes tipo 1, tipo 2 De colitis ulcerativa y de enfermedad de Crohn Son todas las ventajas que están asociadas Al uso o al hecho de recibir lactancia materna Ahora, lactantes que no deben recibir leche materna Ni ninguna otra leche Excepto alguna fórmula especializada Por ejemplo, aquellos lactantes Que sufren de galactosemia Lactantes con enfermedad de orina En jarabe de arce O lactantes que padecen de fenilcetonuria Ellos tienen que recibir algún tipo de fórmula Especial en relación a la lactancia ¿Cuándo se debe de evitar la lactancia De manera permanente? Básicamente, cuando hay la infección Por el virus de la inmunodeficiencia humana ¿Cuándo se debe de evitar la lactancia De manera temporal? En aquellas pacientes que están con sepsis Pacientes que están con un cuadro de herpes Simple tipo 1 Aquellas pacientes que están recibiendo Algunos medicamentos como psicoterapéuticos Sedantes, antiepilépticos o los opioides De manera temporal Se debe de contraindicar la lactancia Y otras justificaciones Para evitar la lactancia temporal Tenemos, en relación a nuestra pregunta Aquellas pacientes que están recibiendo Quimioterapia ¿No? Entonces, en base a nuestra pregunta ¿Cuál de los siguientes Es el método anticonceptivo Más efectivo Entre todos estos? La píldora ¿No? La píldora Entonces Acá una gráfica Que más o menos nos valora La eficacia de los diferentes métodos En primer lugar Tenemos los métodos irreversibles BTV La vasectomía Su eficacia supera el 97% Pudiendo llegar al 99.9% En segundo lugar Se considera los anticonceptivos hormonales En tercer lugar Vienen los mecánicos Cuarto lugar Los métodos de barrera Y quinto lugar Los naturales o químicos En relación A la eficacia Entre los métodos hormonales Y los mecánicos También ustedes van a encontrar Mucha controversia Hay algunos estudios Que mencionan Que los mecánicos Superan a los anticonceptivos hormonales En cuanto a eficacia se refiere Y otros por el contrario Mencionan que no hay diferencias Entre ellos La eficacia es casi igual En ambos La principal contraindicación Para practicar la laparoscopía Diagnóstica ginecológica Es Tumoración pélvica Enfermedad pélvica Inflamatoria Cirugía Abdominal previa Neumonía aguda O el sobrepeso Bueno en realidad Actualmente Se considera Que prácticamente No existe Contraindicación Para la laparoscopía No básicamente Mencionan que Todo depende De la experiencia Y de la habilidad Del cirujano Que realiza La laparoscopía Pero en todo caso De todas maneras Están determinadas Algunas contraindicaciones Y dentro de ellas Mencionan El sobrepeso Entonces acá Tenemos Indicaciones Y contraindicaciones De la cirugía Laparoscópica Que como les menciono Cada vez son menos Las contraindicaciones De la cirugía Laparoscópica ¿No? Entonces dentro De las indicaciones La variedad Principalmente Para manejo De problemas De infertilidad Dolor pélvico Crónico Embarazo ectópico Endometriosis Enfermedad Inflamatoria pélvica Para el manejo De la tuberculosis Genital Manejo De las malformaciones Congénitas En el caso De la valoración De un cáncer Ginecológico Como es el Second look Para el cáncer De ovario Valoración De las complicaciones Post cirugía Que pudieran Haber ocurrido Valoración De los tumores Pélvicos Dentro de las Contraindicaciones Las que sí De todas maneras Contraindican Una cirugía Laparoscópica Son las dos primeras Una enfermedad Cardíaca grave Con insuficiencia Circulatoria Y la peritonitis Generalizada ¿No? Todas las demás También se consideran Dentro de las Contraindicaciones De una cirugía Laparoscópica Pero Las que Más fuertemente Están relacionadas Son estas dos primeras ¿No? Entonces dentro de otras Contraindicaciones La obesidad mórbida Grandes tumores Intraabdominales El embarazo avanzado Las adherencias Extensas ¿No? Son las principales Contraindicaciones El tipo Histológico Más frecuente En el cáncer De endometrio Es ¿Cuál sería? El adenocarcinoma ¿No? Entonces acá también Para recordar Que el adenocarcinoma Endometroide Es el cáncer Endometrial Más frecuente Representa El 80% Más o menos De todos los cánceres Endometriales Recuerden que Dentro de lo que Es el carcinoma Endometrial Existen dos tipos El tipo 1 Y el tipo 2 El tipo 1 Que es el que Depende de los estrógenos Tiene mejor pronóstico Mejor respuesta Al tratamiento O a la cirugía Que se le realice No son muy agresivos Y su evolución Es bastante lenta El tipo 2 Que generalmente Está representado Por el carcinoma De células claras El carcinoma Ceroso Y el carcinoma Escasamente diferenciado Se consideran No dependiente De estrógenos El pronóstico Es desfavorable El carcinoma In situ De cervix Se caracteriza Por lo siguiente Excepto Compromiso De todo El grosor Del epitelio Escamoso Células Células Que se parecen A las del carcinoma Invasor Pérdida completa De la estratificación Extensión Extensión Al epitelio Glandular Que no altera Su condición Histológica O Invasión Mínima Del estroma Entonces Carcinoma In situ No hay No hay Invasión No hay Invasión Del estroma No compromete La membrana Basal Creo que lo habíamos visto En las primeras Diapositivas No compromete La membrana Basal No involucra El tejido Adyacente No hay Invasión Del estroma Bueno Acá La gráfica Para que se nos quede La membrana Basal Totalmente Limpia E intacta Cuando se trata De un Carcinoma In situ Membrana Intacta Y no hay Compromiso Estromal El mecanismo De acción De los Inyectables Progestágenos Consiste En lo siguiente Excepto Microaglutinación Inmunológica De los Espermatozoides Supresión De la Ovulación Espesamiento Del moco Cervical Reducción Del transporte De los Óvulos En las trompas De falopio Cambios Endometriales Entonces ¿Cuál no corresponde A los anticonceptivos Inyectables A base De progestágenos La ¿No? Entonces Recordando Los anticonceptivos Orales Combinados Tienen como Mecanismo De acción El de Inhibir La ovulación Todo lo que Tenga que ver Con progestágenos Básicamente Tiene Tres Tres Modos De actuar ¿No? A nivel Endometrial Porque genera Una Atrofia Endometrial A nivel De la Trompa Uterina Porque Disminuye La motilidad De la Trompa Uterina Y a nivel Del moco Cervical Espesándolo ¿No? Por ahí También Consideran Que Los anticonceptivos A base De progestágenos También Pueden Generar En menor Frecuencia Una Inhibición De la Ovulación La Inhibición De la Ovulación No es Su Mecanismo Fundamental ¿No? En relación A los Estrógenos A los Anticonceptivos Combinados Los dispositivos Intrauterinos A base De Levo Norgestrel Recuerden Ustedes Que su Acción Fundamental Es a Nivel Endometrial Generando Modificaciones Endometriales La Atrofia Endometrial Acá Acá Un resumen Bueno Ya les He Mencionado De los Mecanismos En relación Con la Etiología Del RCU Señale El factor Más Frecuente Enfermedad Hipertensiva Rubiola Alcoholismo Drogadicción O Tabaquismo La No Entonces Restricción Del crecimiento Intrauterino Tiene como Factor Más Frecuente La Enfermedad Hipertensiva Del Embarazo Entonces Tenemos Dos Tipos De RCU El Tipo 1 Y El Tipo 2 El Tipo 1 Que es El Simétrico Que se Va a Presentar Más O Menos O Que Representa El 20% De Todas Las Restricciones O De Todos Los RCU Generalmente Este Guarda Relación Con Anomalías Con Anomalías Genéticas O Con Un Factor Genético De Fondo También Pueden Guardar Relación Con Infecciones Intrauterinas Que Generan Algún Tipo De Teratogenicidad Dentro De Las Características Lo Que Vamos A Encontrar Que En Este Tipo De RCU Simétrico Todas Las Biometrías Por Lo General Van A Estar Comprometidas De Manera Simétrica Todas Van A Estar Pequeñas Por Lo General Para La Edad Gestacional En Relación Al Tipo Dos Asimétrico Fundamentalmente Guarda Relación Con Patologías Extrínsecas Que Dependen De La Función Úteroplacentaria O sea De La Suficiencia Del Flujo Úteroplacentaria Y Dentro De Estas La Más Importante Es La Enfermedad Hipertensiva Del Embarazo El Tipo Dos Representa El 80% De Todas Las Restricciones De Crecimiento Intrauterino Dentro De La Biometría Lo Común A Encontrar Es Que Tanto Del Fémur Van A Estar Muy Acorde Con La Edad Gestacional Mientras Que La Circunferencia Abdominal Va A Estar Pequeña Va A Estar Reducida Es Lo Que Generalmente Se Va A Encontrar Comprometido En El Absceso Mamario Puerperal El Germen Más Frecuentemente Encontrado Es Estreptococopiógenes Estafilococo E. Coli Neumococo Bacteroides El Estafilococo ¿No? Entonces Acá El Estafilococo Entonces En relación A la Mastitis Se Consideran Que Hay Dos Tipos De Mastitis La Mastitis Epidémica Y La No Epidémica La Epidémica Que Generalmente Se Desarrolla De Manera Intrahospitalaria Por Lo General Entre El Tercer Al Séptimo Día Del Inicio De La Lactancia Materna El Germen Comprometido Es El Estafilococo La Mastitis No Epidémica Que Es Lo Más Frecuente Se Presenta Dentro De Los Primeros Cuatro Meses Del Inicio De La Lactancia El Germen Comprometido También Es El Estafilococo ¿No? ¿Cómo Tratamos Una Mastitis? Pues El Tratamiento Tiene Tiene Que Ver Con El Manejo Local Y Un Manejo Sistémico Desde El Punto De Vista Local Si Es Si Hay Un Abseso El Drenaje Del Abseso Si No Hay Abseso La Colocación De Compresas Húmedas Calientes Y Dar Antibiótico Terapia ¿No? El Antibiótico De Elección Recuerden Que Es La Dicloxacilina ¿No? Si No Podemos Utilizar Dicloxacilina La Paciente No Tolera Podemos Utilizar Una Cefalosporina Si No Tolera La Cefalosporina Las Quinolonas ¿No? Entonces ¿Cuándo Debemos De Hospitalizar ¿Cuándo Debemos Hospitalizar A Una Paciente Por Mastitis? Entonces Los Criterios De Hospitalización Son Fiebre O sea Un Cuadro Clínico Que No Remite Con El Tratamiento Antibiótico Indicado Cuando Encontramos Que Hay Un Compromiso Mayor Del 50% Del Área Mamaria Cuando Los Leucocitos Superan Son Superiores A 15 Mil Cuando Hay Absesos Retromamarios O Cuando La Paciente Probablemente Ya Tenga Un Cuadro Clínico De Sepsis ¿Cuál De Las Siguientes No Es Causa De Distocias Del Canal Blando Del Parto ¿Cuál De Esas No Es Causa De Distocia Del Canal Blando Del Parto La Estenosis Vaginal Definitivamente Si No Si hay una Estenosis Jamás Podrá Salir Un Un Mioma Cervical También Es Una Distocia De Cuello Terino Porque Probablemente Va A Generar Una Dificultad Para La Dilatación Y La Incorporación Condilomas Acuminados Gigantes También Son Causa De Ostrucción Del Canal Septum Circular O Sea Un Tabique Transversal También Es Una Distocia La Displasia Severa De Cuello Terino No 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 Es Considerada El Cáncer El Cáncer De Cuello Terino Si Es Considerado Una O Está Considerado Dentro De Las Distocias Cáncer Más No Así Las Lesiones Pre Neoplásticas ¿No? Entonces Las Distocias De Las Partes Blandas Del Canal Del Parto Pues Van A Comprometer O Son Todas Aquellas Patologías Que Puedan Comprometer El Útero El Cervis La Vagina La Vulva O El Periné Y Dentro De Estos Tenemos Factores Anatómicos Ya Sea Congénitos O Adquiridos Infecciosos Bacterianos O Virales O Todos Aquellos Factores Tumorales O Tumoraciones Que Se Puedan Desarrollar En Cualquiera De Estas Áreas El Factor Predisponente No Asociado Con Placenta Previa Es ¿Cuál De Ellas? La C ¿No? Entonces La Mola Y Datiforme No Se Considera Un Factor De Riesgo Para Placenta Previa Entonces Aquí Enumerando Digamos Los Factores De Riesgos Más Importantes Para Placenta Previa Y Dentro De Nuestra Pregunta La Edad Materna Es Considerada La Multiparidad El Hecho De Tener O Haber Padecido Una Endometritis Es Una Causa De Placenta Previa El Antecedente De Placenta Previa Anterior También Es Un Factor De Riesgo Para Desarrollar En Este Embarazo Placenta Previa ¿Cuál De Las Siguientes Medidas Corresponde Al Diámetro Vitro Canterio Promedio En Un Feto A Término 9.5 Ya El Diámetro Vitro Canterio Es 9.5 Por Por Es Que Los Podálicos Pueden Salir Porque Si No Jamás Saldría Un Podálico Si Este Diámetro Vitro Canterio Supera Los 10 Centímetros ¿No? Entonces Recordando Chicos Todo Lo Que Es La Biometría Fetal Tenemos A Nivel Anterior La Fontanela Bregmática A Nivel Posterior La Fontanela Landoidea Y Entre Ellas Las Suturas La Más Importante Las Suturas Agital Hacia Adelante Las Suturas Coronales Hacia Atrás Las Suturas Lamboideas Y Hacia Las Partes Laterales Las Suturas Témporo Parietal Entonces Aquí Tenemos Los Principales Diámetros De La Cabeza Fetal Recuerden Que Dentro De Los Diámetros Transversos El Más Importante Es El Diámetro Biparietal Que Debe De Medir Máximo 9.5 Centímetros Dentro De Posteriores El Más Importante Es El Diámetro Subocípito Bremático Que Debe Medir Máximo 9.5 Centímetros Los Diámetros Transversos Dentro De Lo Que Es En Un Feto Podálico El Diámetro Vitro Canterio Que Debe De Medir Menos O Igual A 9.5 Centímetros Entonces En base A eso Vamos A recordar Solamente Algunos Puntos En Relación A Lo Que Es La Distosia De Tenemos Tres Tipos De Distosias Recuerden Ustedes El Tipo 1 Que Es La Distosia De Brecma O Sinsipucio Que Es Una Posición Indiferente Del Feto El Punto De Reparo En Este Caso Es La Fontanela Mayor El Diámetro Que Se Presenta Es El Diámetro Ocípito Frontal Que Mide 12 Centímetros En Este Tipo De Pacientes La Conducta Es Expectante Porque Como El Feto Está En Una Posición Indiferente A Medida Que Va Descendiendo Puede Ejercer El Mecanismo De Flexión Y Presentar Sus Diámetros Menores Al Canal Del Parto Por Lo Tanto Cuando Estamos Frente A Una Deflexión De Primer Grado La Posibilidad De Un Parto Vaginal Es Bastante Alta En Relación A La Deflexión De Segundo Grado Con la Deflexión De Frente El Punto De Reparo Es La Nariz Aquí El Diámetro Que se Presenta Es El Diámetro Occipito Mentoniano Que Mide Aproximadamente 13.5 Centímetros Aquí 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 en Este Tipo De Deflexión Definitivamente La Vía De Culminación Es Alta Siempre Será Una Cesárea La Tercera Deflexión Que Es La De Cara El Punto De Reparo Es El Mentón El Diámetro Que Se Presenta Es El Diámetro Submento Bregmático Que Mide Aproximadamente 9.5 Centímetros Aquí También Hay Una Alta Posibilidad De Que Esta Gestación Termine Por Vía Vaginal No El Diámetro Conjugado Diagonal Máximo Tiene Que 10.5 10.5 Por eso Es Que Todos Los Diámetros Que Se Presentan Al Estrecho De La Pelvis Al Estrecho Medio Inferior De La Pelvis Tienen Que Estar Por De 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 9.5 Para Que Puedan Pasar Sin Ningún Problema La Maniobra Ostétrica Que Consiste En La Flexión Intensa De Los Muslos De La Madre Sobre Su Abdomen Y Que Se Emplea En Los Casos De Distosia De Hombro En El Parto Podálico Se Denomina McRober No Es La Única Técnica Que Actualmente Se Sigue Utilizando Para Los Problemas De Distosias De Hombro No Entonces McRober La Técnica Consiste En La Flexión Elevar Los Muslos De La Madre Flex Hacer Un Estado De Hiper Flexión De Las Caderas De Tal Manera Que La Concavidad Del Sacro Se Incrementa O Aumenta Y Eso Facilita El Desprendimiento El Descenso Del Hombro Posterior En Qué Parte Anatómica De La Pelvis Femenina Se Basa La Clasificación De Calwell Y Molloy En Qué Parte De Anatómica De La Pelvis En El Estrecho Inferior En El Plano Medio En Las Paredes Laterales En El Diámetro B Siático O En El Estrecho Superior Claro Se Basa En El Estrecho Superior No Entonces La Clasificación De Calwell Y Molloy Nos Habla De Cuatro Tipos De Pelvis La Antropoide La Androide La Platipeloide La Ginecoide Y Pues Recuerden Que Las Pelvis De Tipo Pura Se Presentan Básicamente En El 50 O 60 Por Ciento De Los casos Y El Resto Es Generalmente Pelvis De Tipo Mixtas ¿No? Asociaciones Entre Ellas En Relación Al Estrecho Superior De La Pelvis Vamos A Recordar Que Este Tiene Como Límites El Borde Superior Del Plomontorio Las Alas Del Sacro La Línea Hiliopectinia Y El Borde Superior Del Pubis Y De La Sí Fisis Del Pubis ¿Cuáles Son Los Diámetros Importantes En El Estrecho Superior De La Pelvis Tenemos Fundamentalmente Tres Diámetros Pero Aquí Vamos A Mencionar Dos Para Poder Hablar De Lo Que Es La Clasificación De Calvo El Himoloid Entonces Tenemos Que Dentro De Los Diámetros Importantes El Diámetro Transverso Y El Otro Diámetro Es El Diámetro Antero Posterior ¿No? Entonces Este Diámetro Transverso Va A Cortar Este Diámetro Transverso Va A Cortar Imaginariamente En Un Punto A Este Diámetro Antero Posterior De Tal Manera Que El Diámetro Antero Posterior Va A Dividirse Digamos Hacia Atrás En Lo Que Es El Diámetro Sagital Posterior Y Este Mide Aproximadamente 4 Centímetros Entonces La Pelvis O La Clasificación De Moloid Básicamente Se Basa En Este Diámetro Transverso Que Divide A La Pelvis O Al Estrecho Superior En Dos Segmentos En El Segmento Posterior Y En Un Segmento Anterior Entonces El Segmento Posterior Va A Determinar El Tipo De Pelvis Mientras Que El Segmento Anterior Va A Determinar Las Variaciones De Este Tipo De Pelvis ¿No? Por Ejemplo Si Nos Dicen Pelvis Ginecoide Con Tendencia Androide Entonces La Pelvis Ginecoide Estará Dada Por La Formación O Las Características Del Segmento Posterior Y Cuando Nos Hablan Tendencia Androide Eso Está 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 En Función A Las Características O Formas Del Segmento Anterior ¿Qué Parámetro No Se Considera En El Perfil Biofísico Fetal ¿Cuál De Esos Parámetros De Esos Cinco No Se Considera En El Perfil Biofísico Fetal Movimientos Intestinales ¿No? Movimientos Intestinales Bueno Recordemos Que El Perfil Biofísico Fetal Valora Cinco Aspectos O Cinco Parámetros Movimientos Respiratorios Movimientos Corporales El Tono Y La Reactividad De Los Latidos Cardíacos Fetales Estos Cuatro Parámetros Recuerden Ustedes Que Valora Las Situaciones De Asfixia Aguda ¿No? Valora Situaciones De Asfixia Aguda El quinto Parámetro Que es La Valoración De Líquido Amniótico Fundamentalmente Valora Situaciones De Asfixia Crónica Placenta Que tiene Uno O más Lóbulos Accesorios ¿Cómo se Denomina? Subcenturiata ¿No? Ya Mujer Mujer Treinta Años Con Treinta Y Ocho Semanas De Gestación Por Fecha De Última Regla En Fase Activa De Trabajo De Parto Presenta Súbitamente Dolor Abdominal Desaparición De Las Contracciones Y Elevación De La Presentación Fetal ¿Cuál Es El Diagnóstico? Rotura Uterina ¿No? Entonces También Un Cuadro Característico De Rotura Uterina Multigesta De Treinta Y Seis Semanas En Inicio De Trabajo De Parto Al Tacto Se Encuentra Una Incorporación Del Noventa Por Ciento Con Una Dilatación De Dos Centímetros Membranas Íntegras Presentación Alta Cordón Umbilical Por Delante De La Presentación Latidos Fetales Irregulares El Diagnóstico Es Procúbito Procúbito Aquí El Diagnóstico Lo Hace Las Membranas Íntegras Bien Entonces En relación Al Prolapso De Cordón Tiene Que Haber Necesariamente Rotura De Membranas Para Hablar De Un Prolapso El Cordón Sale Por El Canal Cervical Hacia El Canal Vaginal Clínicamente Pues Vamos A Palpar El Cordón Ya Sea En El Canal Cervical O En El Canal Vaginal El Prolapso De Cordón Te va A Generar O Puede Ir Asociado A Compresión Del Cordón Ya Sea Por La Presentación O Por La Misma Pelvis Generando Sufrimiento Fetal Y Muerte Fetal El Procúbito De Cordón Membranas Íntegras Y El Cordón Está Por Delante De La Presentación Generalmente Este Tipo De Diagnóstico Pasa Totalmente Inadvertido Y El Hallazgo Se Realiza Durante El Trabajo De Parto Al Momento Que Ya Hay Dilatación A Través De Las Membranas Íntegras Podemos Palpar El Cordón Umbilical También Este Procúbito De Cordón Pues Va Va A Ir A Suciado A Sufrimiento Fetal ¿Cuál Es El Manejo De Un Prolapso De Cordón Inmediatamente La Cesárea De Emergencia En Relación Al Procúbito De Cordón Muchas Veces Dependiendo De La Presentación Fetal Y Dependiendo De Cómo Vaya Evolucionando El Trabajo De Parto Probablemente Pueda Terminar Incluso Hasta En Un Parto Vaginal Mientras No Se Rompan Las Membranas De Las Siguientes Causas De Amenorrea No La Lateroprosidencia Es Hacia Una De Las Partes Laterales De La Cabecita Pero Generalmente Ahí También Tiene Que Haber Cordón Membranas Íntegras No Sea La Palpación Haces El Tacto Palpas La Presentación Y Hacia Uno De Las Digamos De Los Lados Laterales Del Cervis Palpas Parte Del Cordón Es Es Una Lateroprosidencia Es El Diagnóstico De Eso Es Mucho Más Este Digamos Generalmente Pasa Ese Si Generalmente Pasa Totalmente Inadvertido No Es Muy Raro Que Uno Haga El Diagnóstico De Una Lateroprosidencia De Cordón De Las Siguientes Causas De Amenorrea ¿Cuál De Ellas Presenta Prueba De Progesterona Positiva El Síndrome De Asherman Insuficiencia Hipotálamo Hipofisiaria Ovario Poliquístico Prolactinoma Hipofisiario O En La Insuficiencia Ovárica Entonces Prueba De Progesterona Positiva Es Ovario Poliquístico ¿No? Ovario Poliquístico Damos Progesterona En Una Paciente Que Está Con Amenorrea Damos Progesterona Y Sangra Por eso Es una Prueba Positiva Y Sangra Quiere Decir Que Lo Que No Ha Habido Es Ovulación ¿No Cierto? Quiere Decir Que Lo Que No Se Ha Producido Es Progesterona Que Nuestros Estrógenos Están Funcionando Adecuadamente Hay Un Endometrio Que Está Funcionante Entonces Por eso Actúa La Progesterona Sobre Ese Endometrio Funcionante Sangra Para la Paciente Diagnóstico El Más Frecuente Ovario Poliquístico Entonces En relación Al test De Progesterona Que Evalúa El test De Progesterona Evalúa La Cantidad De Estrógenos Endógenos Que Tiene La Paciente Y La Integridad Del Tracto Genital Que Utilizamos Acetato Demedroxiprogesterona Es La Droga Que Generalmente Se Utiliza Para Hacer El test De Progesterona 10 Miligramos Al Día Durante Cinco Días Como Segunda Alternativa Tenemos La Progesterona Natural Micronizada 200 A 300 Miligramos Al Día Por Cinco Días Entonces ¿Qué es Lo que Obtenemos? Si el test De Progesterona Es Positivo Es decir Que La Paciente Ha Sangrado Eso Significa Que Nuestro Útero Y Nuestro Canal Vaginal Está Íntegro Por Eso Es Que Observamos El Sangrado El Endometrio Está Totalmente Activo Ha Habido Una Adecuada Proliferación Endometrial Si Ha Habido Una Adecuada Proliferación Endometrial Significa Que Las Concentraciones De Estrógeno Son Adecuadas Si Ha Habido Una Concentraciones De Estrógeno Adecuadas Significa Significa Nuestro Ovario Está Funcionando Adecuadamente No También Indica Que La Función Del eje Hipotálamo Hipoficiario Es Adecuada Entonces Si Tenemos Una Paciente Con Test De Progesterona Positiva No Hay Galactorrea Prolactina Dentro De Valores Normales Y La TSH Normal Haremos El Diagnóstico De Anovulación Y La Primera Causa De Anovulación Es El Mejor Dicho Después Del Embarazo La Primera Causa De Anovulación Es El Síndrome De Ovario Poliquístico Si Realizamos El Test De Progesterona Y Esta Sale Negativo Quiere Decir Que No Ha Habido Menstruación Esto Puede Significar Que La Alteración Está En El Tracto De Salida A Nivel Del Tracto Genital Que La Función Ovárica Es Inadecuada O Que La El Eje Hipotálamo Hipoficiario Es Está Funcionando Inadecuadamente A Este Tipo De Paciente Con Test De Progesterona Negativo Tenemos Que Someterla Al Test De Estrógeno Progesterona Entonces El Test Estrógeno Progesterona Se Da Para Poder Simular Un Ciclo Menstrual Normal Que Es Lo Que Damos Estrógenos Conjugados O Estradiol Durante 21 Días Todo Esto Asociado A Un Progestágeno Durante Por Lo Menos 10 Días Igualmente Observamos Si La Paciente Sangra O Si No Sangra Si La Paciente Sangra Cuando Hemos Dado Estrógenos Y Progesterona Quiere Decir Que Nuestro Endometrio Está Normal Que El Tracto Genital Inferior Está Normal Y Que Lo Es Que Exista Un Déficit De Estrógenos O Quiere Decir Que El Problema Está O A Nivel Gonadal O A Nivel Del Eje Hipotálamo Hipofisiario Si Después De Haber Dado Estrógeno Con Progesterona La Progesterona No Sangra Ahí El Problema Es A Nivel Uterino O A Nivel Del Tracto Genital Inferior No O Una Obstrucción Probablemente Cuando Sale Un Test De Estrógeno Con Progestágenos Positivos Como Sospechamos Que El Problema Está En Ovario O A Nivel Del Eje Hipotálamo Hipofisiario Tenemos Que Solicitar A Esta Paciente El Dosaje Tfsh LH Y Estrógenos Para Poder Determinar Dónde Está El Problema Si Es Gonadal O Si Es Más Arriba LH